Hoy tengo la posibilidad de hablar nuevamente y me da muchísimo gusto, y digo nuevamente porque hace no mucho estuvo aquí hablando de teatro, de buen teatro además. Yolanda Ventura, a quien saludo con mucho gusto. Yolanda, qué gusto de nueva cuenta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta Javier, muchas gracias. ¿Cómo va el teatro? Pues va muy bien, sorprendentemente terminamos nuestra semana con lleno, lo cual en estos días que el teatro de verdad está en crisis, pues bueno, muy agradecidos de que a la gente le haya gustado y de que el boca a boca esté funcionando y de que a la gente le esté gustando la obra. ¿Dónde están? Estamos en el Rafael Solana de viernes a domingo. ¿Y la obra se llama? La cabra o quién es Silvia. Acompañada de alguien que conoces más o menos, decía yo. Más o menos, más o menos, me cae un poco bien. Con quien compartes en esta oportunidad la tabla, pero la vida en general, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente nos ha tocado trabajar juntos y es padrísimo. Qué bueno, Yolanda, me da muchísimo gusto que las cosas con el teatro vayan bien, pero la ocasión de esta llamada es para hablar acerca de este documental de Parchís. Caray, ¿cuántos años después? ¿40, Yolanda? Pues sí, porque yo tengo 50 y yo empecé en el grupo a los 10. Claro, el grupo terminó que yo tenía 16, o sea que serán como unos 34 años después de que terminó el grupo que se hace este documental. ¿Seis años duró el grupo, Yolanda? El grupo duró seis años. Pareciera que duró mucho más, ¿no? Totalmente, además imagínate, siete películas en seis años, cuántas giras, o sea, no, 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 yo también lo pienso y digo, qué locura en tan poco tiempo. Yo también siento que fue mucho, porque fue muy intenso. Así es, y es que también fue un parteaguas, ¿no? Sí, porque fue la, o sea, en el documental también se plática de que en algún momento, pues sí, había música infantil, pero sobre todo eran adultos que cantaban para niños. Y lo que surge con Parchís es niños que cantan para niños, y entonces eso es un boom en España y luego a nivel Latinoamérica, porque los niños se podían sentir identificados con esas canciones, con esos bailes, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de presentar este documental a tantos años después, eh? Pues mira, la verdad es que fue un grupo de, de chavos relativamente jóvenes, bueno, no de, no la generación Parchís, eh, la, la idea todo, todo inicia porque uno de ellos que debe tener unos treinta y algo años, tiene una, tenía en ese momento ahorita, ya han pasado muchos años desde que se inició, eh, empezaba a buscar dinero para el documental, no ha sido un camino fácil, no ha sido de, uy, sí, el documental y lo vamos a hacer rapidísimo, no. Su hija de cuatro años empieza a meterse al, al ordenador, a la computadora, y empieza a enloquecer con Parchís. Y él, ellos, eh, conforman un grupo que maneja un festival de cine musical, de documental, llamado Inédit, en, en, en España, en la zona de Cataluña. Ellos nunca habían producido en su ópera prima como productores, como directores, como guionistas. Uh-huh. Nos avisan a nosotros que si nos interesa hacerlo y nosotros decimos, bueno, pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a, a contar qué sería delante de cámaras y detrás, ¿no? Que había cosas maravillosas, yo creo que el balance es bueno, mi naturaleza es optimista, siempre. Sí, sí, qué fortuna. Sí, sí, por supuesto, pero no todo, no todo era así, ¿no? Y eso es lo interesante del documental, creo yo, ¿no? Que se muestran las luces, pero también las sombras. Claro, y como yo digo, esto no es un especial de Parchís, esto es un documental. Y como tal, se explica, bueno, pues eso, que había, que como cualquier familia teníamos problemas entre nosotros, que había veces que no nos llevábamos bien, cómo fue los cambios dentro del grupo, cómo eran las giras, cómo eran las luchas de poder, cómo eran los robos de las disqueras. No nada más aparecemos nosotros, aparecen productores, aparece gente de México, muy querida, aparece, o sea, está creo que bastante completo y creo que con un equilibrio, porque nosotros tampoco queríamos hacer una cosa de nota roja y morbosa, ¿no? Creo que es bonito el equilibrio que tiene el documental entre la parte nostálgica y la parte real, ¿no? Entonces, creo que la gente va a poder saber muchas cosas que no sabía. Hay muchísimo material inédito de fotografías, etcétera, que también creo que va a gustar mucho. Oye, esto también me imagino que sirvió como de catarsis para todos ustedes, los integrantes de Parchís, el realizar el documental, pero luego ver el documental, me imagino que también despertó muchas cosas, otras terminó de cerrar, sanó muchas, a lo mejor otras se abrieron, yo qué sé, ¿no? Fue duro, fue duro. Yo la primera vez, el primero que vi, el primer montaje que vi, que no es el final, me lo enseñaron cuando yo estaba en noviembre, diciembre, que estuve haciendo una película en Valle de Bravo y vinieron ellos a México a firmar. Ellos son españoles, ¿verdad? ¿Eh? Ellos son españoles. Sí, son españoles. Y vinieron aquí, estuvieron platicando con Penny Ibarra, Diego Schoening, Luis Sellano, porque, bueno, pues todos nos conocíamos en esa época. Claro, ellos en Timbirichi, ustedes en Parchís, claro. Exactamente. Entonces, aprovecharon para entrevistarme a mí, me enseñaron como la primera prueba, ¿no? Que no estaba terminado. Yo estuve dos días sin dormir del shock. Vaya. O sea, sí, sí es muy fuerte, sí mueve muchas cosas. Definitivamente lo rescatable es que nosotros somos como una familia, ¿no? Que hemos pasado por muchas cosas, por momentos que no fueron tan buenos, por momentos donde tuvimos problemas fuertes y donde hubo rompimientos, como en todas las relaciones largas, y donde regresamos, ¿no? Entonces, pues hoy en día creo que a esta edad, lo que queremos todos es rescatar lo bueno, quedarnos con lo bueno, ¿no? No tener rencores. Ya hace mucho que nos llevamos bien, ya hace mucho que cada vez que yo voy a España nos juntamos y nos vemos, y ya hace mucho que de alguna manera estamos juntos de nuevo, juntos de verdad. A raíz del accidente de Tino, que también se platica en el documental, creo que fue algo como muy importante, porque, pues obviamente él valoró la vida desde otro lugar, ¿no? Que te pase algo así, pues te cambia la vida. Sí, sin duda. Y a nosotros también, con respecto a él, ¿no? A nosotros también, porque nosotros cuando él había salido del grupo habíamos tenido problemas, y a nosotros también nos cambió mucho, pues el, o sea, el decir, bueno, no era tan importante, todos éramos niños, y hicimos lo que pensamos que era lo mejor, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, con lo que había en aquel entonces. Exactamente, con lo que puedes, con lo que tienes, o sea, no puedes dar más de lo que tienes, ni hacer más de lo que sabes a esa edad. Entonces, pues nos reconciliamos, pero sí, o sea, del día del documental ahí en el Festival de Cine de Guadalajara, pues salimos llorando, la gente también. Sí, no, me imagino. Muchas cosas se mueven, ¿no? Oye, ahorita mencionabas a Timbiriche, has visto el éxito que tuvo Timbiriche con su reencuentro, que fue verdaderamente impresionante, es impresionante el éxito de Timbiriche con este reencuentro y la serie de conciertos que siguen dando, nada más no se pueden despedir. Esto no sería también un buen pretexto, ¿no lo hablaron, Yolanda, para reunirse y probablemente estar en un concierto o hacer un reencuentro con el pretexto del documental? Claro, mira, yo creo que de aquí se van a derivar muchas cosas, porque realmente nadie podía imaginar que este día se iba a convertir en lo que se convirtió. Tantísima gente en la alfombra, en los boletos vendidos con anticipación, mil cuatrocientas personas en el Teatro Diana. Sí, sí. Pensar que Parchis todavía mueve tanto y que la gente emocionada. Entonces, no sé qué va a surgir a partir de aquí. Lo que siempre ha pasado en estas cosas de los reencuentros es que los compañeros de Timbiriche se dedican a esto. Es un poco como yo. Si a mí me dicen, vamos a hacer un reencuentro, pues en lugar de hacer una obra de teatro o una serie o lo que sea, pues hago este proyecto. Ajá. Pero ellos tienen trabajos fijos. Ya están alejados. Con cacaciones pagadas. Sí, ya están alejados del mundo del entretenimiento. Exactamente. Entonces, realmente tendría que ser un proyecto, uno, o que lo pudiera compaginar, o dos, que realmente valiera la pena económicamente como para dejar todo eso, ¿no? Pues a mí me huele a reencuentro, Yolanda. No sé por qué con este documental y con lo que está moviendo. A mí me huele a que va a haber un reencuentro de Parchis pronto. Pues espero que de esto surjan cosas sobre todo buenas. ¿Se ha hablado, Yolanda? ¿Eh? ¿Se ha hablado acerca del reencuentro? Se ha hablado. Se ha hablado porque todo el mundo pregunta, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo espera, además. No nada más pregunta. O sea, todo el mundo pregunta, lo espera. Y pues nosotros lo hemos hablado, pero por un lado no nos vemos, pero por otro sí. Pero, o sea, estamos tratando de... Y esto es como dice Tino. Bueno, te digo que el accidente cambia muchas cosas en el sentido de que dice, vamos a disfrutar esto. ¿No? Sí, lo que hay. Vamos a disfrutar esto y vamos a ver qué viene de aquí. Y creo que tienes razón. O sea, este documental... Creo que las actuaciones tienen la magia que tiene el teatro, que es la magia del efímero. ¿No? Entiendo. Pero un documental tiene la magia de la permanencia, ¿no? Y no se hacen documentales todos los días porque además, bueno, pues es fantástico, pero no es un negocio. Estamos de acuerdo que un documental no es un negocio. ¿Cuándo se va a poder ver en las salas, eh? Si es que se ve en las salas. Estamos... Eh, mira, como todo el mundo me lo pregunta y para mí es complicado porque nosotros no somos los productores. Por lo tanto, no manejamos el 100% de la información. Se está hablando con distintas distribuidoras para poder manejar esto, pero lo que sí es claro es que prácticamente es seguro que en los próximos meses lo van a poder ver. Muy bien. Cuando yo tenga noticia, yo te aviso. De acuerdo. Porque creo que va a ser buena. Sin duda alguna. Vamos a seguir conversando, estoy seguro de esto, durante un largo tiempo. Te mando un abrazo enorme, Yolanda. Y te agradezco mucho y gracias a todos, de verdad, a toda la gente que nos escucha por todo ese apoyo y por mantener vivo el recuerdo de Pati. Qué bonito. Nos emocionaron a las lágrimas. Se me hace que esto es la punta del iceberg, nada más. Muchas gracias. Un beso y gracias. Gracias a toda la gente de México que de verdad son maravillosos. Igualmente, Yolanda. Gracias. Yolanda Ventura, señoras y señores. Ahí está este documental de Parchís, que de verdad estoy cierto que vino a despertar muchas cosas y probablemente estamos hablando ya de un reencuentro de Parchís. Ahora que Tim Birich se despide. Qué curioso.